No te vas a ver, si no te vas a ver, si es que no eres tan bueno, no te vas a ver. Pero no te queda si no te vas a ver, porque somos de letra buena, si yo digo, no te vas a ver. Si no te vas a ver, si no eres tan bueno, no te vas a ver, si no eres tan bueno, no te vas a ver. ¿Qué le está pasando a Chichi? Se le fue el tren, se le fue el tren. Si no te vas a ver, si no eres tan bueno, no te vas a ver, si no eres tan bueno, no te vas a ver. Si no eres tan bueno, no te vas a ver, si no eres tan bueno, no te vas a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!